Por más soy patriota, yo amo a mi país Si no compran mi disco Al Qaeda ganará Mi país, mi país Bien, nuevamente voy con un tema que es muy amplio Lo quiero mencionar simplemente para dejarlo asentado Ustedes bien saben lo poco Hay un promedio entre 10 y 15 personas siempre que miran los videos Los escuchan, los videos estos de opinión Yo siempre lo he mencionado ya varias veces Esto simplemente lo dejo asentado para que en 4 o 5 años Poder decir, yo ya lo dije en su momento Que es una cosa que uno siempre quiere decir Y a veces por no dejarlo registrado No puede adjudicarse tal logro Que es una cosa que hace a la vanidad del mediocre En este caso a la mía Pero bueno, es una tontería Pero lo quiero dejar asentado Porque ya ha pasado Y ya hemos sido víctimas de esto De los movimientos políticos que se ponen de moda Las frases hechas Yo acá quiero hacer énfasis en algo que es Originalmente para lo que iba dedicado el canal este Que es hablar del metal Y esto ya lo he mencionado en varias ocasiones No puntualmente este tema Pero sí transversalmente como tangente A la cuestión de la utilización política del metal Y de la política o las ideologías Dando vuelta en la cuestión de la escena metalera Más que del metal en sí mismo Porque el metal no es más que un género musical Y los bemoles y las octavas no tienen ideología Pero el debate se pone bien interesante Porque si bien ya en Argentina Esto ya lo hemos mencionado ya en varias ocasiones La escena de metal argentina El llamado metal argento Y el estereotipo del metalero argento Está absolutamente Atravesado por la política Totalmente De hecho se construye como ente político Ya teniendo como su referente A un tipo como Iorio Que es un tipo absolutamente político O bueno lo era Porque ha muerto hace no mucho tiempo No le he rendido homenaje Porque personalmente no es una persona Que me pareja que merece ningún tipo de homenaje Y ya ha tenido homenaje más que suficiente Y muchísimo más de lo que merecía En mi opinión Después lo podemos debatir Por supuesto para eso estamos Esta es una opinión absolutamente minoritaria Lo sé Porque es un individuo absolutamente sobrevalorado Y que ha tenido muchísima cobertura mediática Es uno de esos personajes Que se ha construido Desde simularse contestatario Muy parecido a mi ley El actual presidente Es un personaje que se vende Como rebelde contestatario Pero siempre tiene lugar en los grandes medios Que es algo que también ha hecho Históricamente la progresía Los progresistas hacen mucho esto No sé Son la contracultura Los rebeldes Pero después ves si son lugares Absolutamente privilegiados Que no ponen absolutamente en riesgo nada Es lo que se llama Desde muchos lugares La disidencia controlada Curiosamente El término disidencia controlada Lo suelen utilizar gente Que ideológicamente está Reivindica a Iorio Porque Iorio no se lo puede ubicar Ideológicamente Porque es un tipo Fruto de una genética Absolutamente desfavorable Y no de muchísima ignorancia Y con una Bueno Fisiológicamente atravesado por las drogas Desde muy joven Se nota Uno puede ver su video De la época de B8 Que es una persona absolutamente Perdida Muy inculto Bueno Por eso fácilmente caían engaños No es cierto En los últimos tiempos Ha caído en el terraplanismo Era antivacunas Era un fanático Tiene unas contradicciones A lo largo de su historia Que son Realmente para enmarcar O sea De convertirse en un hispanista Que es el Ya hablé de esto En un video anterior Que se llama El problema de los hispanistas Que son estos hispanistas Que son En realidad no son hispanistas Sino que son fanáticos Religiosos católicos Son antivacunas Son terraplanistas Además Bueno Iorio era un gran terraplanista Porque Influencers como Iru Landucci Se aprovechan de la ignorancia De Iorio Y de la inmensa ignorancia De todos los fanáticos de Iorio Que repiten lo que Iorio dice Iorio no es más que un influencer En este caso Entonces bueno Caen en cosas como el terraplanismo Y las cuestiones ideológicas Hablíamos que Iorio A ver en Hermética Estaba la revancha de América Y en Alma Fuerte Hizo sentir indiano Donde hay una reivindicación Bien interesante Porque dice Esa cuestión del Dios blanco El terrorismo Satanás y Cristo Y poniendo por encima En un nivel de racionalismo superior Alabar a la madre tierra Y al padre sol Que son esta cuestión De la pachamama Y todas estas cuestiones Que La pachamama que bueno Es una gea Es una gaia Es lo que sería Una religión De primer orden Una religión ominosa Que posteriormente Son fuerzas naturales Que ya en la propia Mitología griega Son superadas Por dioses antropomórficos Porque esto es lo que Simboliza Gessiodo Cuando pone a los dioses olímpicos A los dioses de la razón Superando a los titanes Que son Que nacen del caos Y que son las fuerzas naturales Esto es mitología Bastante Esto es un análisis literario De la cuestión mitológica Pero en la que está Lo menciono Tienen que entender Que el titán océano No es un equivalente A Poseidón Poseidón es Antropomórfico Y tiene poder Sobre el océano Controla la fuerza natural No es la fuerza natural En sí Esto lo podemos ver En casi todas Las representaciones De los titanes Que sean en videojuegos Películas Anime, etcétera Donde vemos Que los titanes Son representaciones De fuerzas naturales Y los dioses olímpicos Son hombres Que tienen poder Sobre esas fuerzas naturales ¿Se entiende? Esto es bastante claro Obviamente ¿No es cierto? Vemos que Zeus Domina El cielo Pero Zeus No es el cielo ¿Se entiende? Urano es el cielo Etcétera Es muy amplio No quiero tampoco entrar en eso Porque no venimos a hablar de eso Pero sí quiero hablar de algo Hace 10 años Comenzó a aparecer la palabra La frase esta Que ahora se repite mucho Que es lo de Ideas de la libertad Hoy parece ya Vos Populi Pero hace 10 años Se circulaba en internet Se repetía mucho Estas ideas de la libertad Que es una frase En sí misma Totalmente hueca Y metafísica Porque habla de ideas Que es más ambivo No se puede ser Porque encima No son las ideas platónicas Porque son unas ideas Que no están a la luz Sino que están oscurecidas Que es una interpretación De la labor del filósofo Muy mala Que es una cosa Que viene Contradictoriamente De la ilustración Que es el filósofo Como alguien Que oculta un saber Y juegan con lo desconocido Porque el ser humano Siempre se apasiona Con lo que no entiende Y si se le camufla Y se le esconde Ese algo El oscurantismo Funciona perfecto Para eso Sobran En el mundo Está lleno de gente Que se jacta De tener acceso Al saber oscuro Al saber oculto A aquello A aquello que no Quieren que veas Pero no es capaz De explicarlo Sistemáticamente Porque no lo posee Ese conocimiento Simplemente Posee el conocimiento De que ese conocimiento Existe ¿No es cierto? Esto parece muy redundante Pero es así Efectivamente Como funcionan Las teorías De conspiración Alocada ¿No es cierto? Y esto de las verdades Reptilianas Y demás Esto es algo muy Es algo muy Si ustedes tienen Más o menos mi edad Y han estado en internet Durante un tiempo Lo han visto seguramente Muchas veces Pero bueno La labor del filósofo Podría ser Traer luz No traer oscuridad Pero bueno Y la idea de libertad Ideas de la libertad Libertad que es un concepto Absolutamente ambivo Y algo que tienen Los liberales Históricamente No solo los libertarianos Que son los que están ahora Los liberales Históricamente Que hablan de una libertad Pero nunca la definen Vamos a decir nosotros Siempre que la libertad No existe La libertad es un concepto Ambiguo Es un concepto filosófico Y hay que explicarlo Y hay que sistematizarlo Desde una filosofía Obviamente De unas coordenadas Porque no existe La libertad per se Sino que existe La libertad de qué Y la libertad para qué Y en qué contexto material Vamos a decir así Porque si no somos Espiritualistas Bueno Hay cuestiones En las que no vamos A entrar ahora Por supuesto Bueno Ahora se está Hablando mucho De nacionalismo cultural Esto lo he visto ya Es esta frase Que ya ha dicho Iorio En su momento Y que repiten Bueno Ya el ala progresista Del peronismo En sus medios alternativos Entre Blender Gelatina Bueno Todas estas cuestiones Que están muy de moda Que son Curiosamente Es algo que Cierta parte Del dentro del peronismo Llama progres Despectivamente Con lo cual No estoy en desacuerdo Pero vamos a ver Porque están actuando Per se Ahora blanquean Personajes como Moreno O como Cunio Que no tengo nada Personal contra ellos Lo quiero aclarar Bueno Contra Moreno Si después Podemos Explicar por qué Fallan absolutamente Todos los análisis Que hace Pero hablar de Nacionalismo cultural Lo he visto también En el partido En el canal de Ayer O el Movimiento De Liberación Nacional Se habla De nacionalismo cultural En Iorio Iorio como último Gran referente Del nacionalismo cultural Vamos a ver Como una banda de rock Es nacionalismo cultural Argentino Y es esto El nacionalismo ¿De qué nación? Hablar de nacionalismo Como una idea romántica Y no poder definir Nacionalismo ¿De qué nación? Nacionalismo cultural ¿De qué cultura? Además Teniendo justamente Como referente A Iorio Una persona Tan absolutamente Contradictoria Porque como digo Presa De su fisiología Absolutamente perturbada Por las drogas Y además de una inmensa Ignorancia De la cual nunca salió Porque siempre ha sido así Esto también lo han dicho Varias veces ¿No es cierto decir Que en los últimos años Él estaba Atravesado por las drogas Y ya no era quien era No Siempre fue así Desde los 18 Uno puede ver A ver Las letras de B8 Son para reírse Pero vamos a ver Estamos hablando De una persona Que cambia de ideología A lo largo de su vida Muchísimo Porque no tiene bien claro Nada Porque le falta Conocimiento empírico Una persona ignorante Lo cual no tiene de malo Y que ha sabido vender Muy bien su producto Esto que decía De la mercantilización Del nacionalismo La mercantilización De la patria Con la que Iorio Ha trabajado muchísimo Y que muchísimas bandas Del metal argentino Lo hacen mucho Muchísimo Poner en el logo De la banda La bandera argentina O ponerse un nombre Que suena nacionalista Como la propia banda Usar mucho La bandera argentina En las portadas De los discos Eso es la mercantilización A ver Iorio se hizo Un multimillonario Con ese método De negocios Porque es un método De negocios Es un método De marketing Y ahora Amparándose en eso Ahora venden Un nuevo producto Que se llama Nacionalismo cultural Como hace unos años Fue Ideas de la libertad Y funciona exactamente igual Y de hecho Hay muchos aún Fanáticos Del movimiento libertariano Emilei y demás Que utilizan a Iorio Y Iorio es un gran referente De ello Y son fanáticos Del más fuerte De hecho El propio Iorio Era muy amigo De personajes Como el Presto O como Danan Que era un operador De Bullrich Que bueno Es eso ¿no? Pero también era amigo De Biondini Y por eso estamos A ver Analizar a Iorio Es extremadamente difícil Porque fruto De su inmensa ignorancia Caía en cualquier engaño ¿No es cierto? O era terraplanista O era indigenista O era hispanista En la línea Del fanatismo religioso Católico De un Patricio Alonso Y no de un materialismo Hispánico Que es lo que realmente Tendríamos Que tener ¿No es cierto? Pero no Caemos de nuevo En un fanatismo religioso Pero bueno Esa es la situación Yo lo quiero decir ya Porque sé que en unos años Va a ser el moda Nacionalismo cultural Nuevamente van a utilizar Cortos y frases de Iorio Para hacer campaña Lo han hecho con Milley Lo han hecho Cuneo Lo han hecho muchísimos Porque vende Esa es la verdad Esto es puro marketing Vende mucho La mercantilización De la idea de patria Es algo que se da En el metal argentino Que por eso Las bandas de metal argentina Que valen la pena Son muy pocas Siempre lo he dicho Realmente los puedo contar Con los dedos de las manos Las he mencionado Después hay una cosa personal Que a mí me pasa Y me ha pasado No menos de 20 veces Que al decir cualquiera De estas cosas Al poner en duda La genialidad Que objetivamente Nunca ha existido De un de Iorio De ese personaje Te salen como Bueno Vos escuchás Lali Literalmente me han dicho Esa frase Y en su momento Cuando estaban de moda Los guachiturros Criticar a Alma Fuerte Era sinónimo De escuchar a los guachiturros Bueno Revisen mi canal Y vean si escucho A los guachiturros Pero ese es el nivel Que tenemos Y nunca vamos a reír Lo quería mencionar Porque se da mucho Esta cuestión Porque hay un público Que es mucho más grande De lo que se quiere creer Este mito De que aguantan más Porque son menos Es mentira Son muchísimos Es un público muy fiel Es un público esclavo Cautivo de su propia ignorancia De su propia burbuja Y que consume Y nada Es más vendible Que una idea De orgullo patriota Nada Y Iorio lo ha sabido muy bien Ha hecho mucho dinero con eso Y muchos aún lo están haciendo Algunos lo creen Otros no Para el caso es lo mismo Las concepciones Absolutamente personales No vienen a casa Acá Tenemos un análisis De la realidad Material objetivo Para eso es el canal Entonces Esta es la situación Lo que quería decir Es bueno Que se está poniendo Esto es lo que está de moda En unos años Va a ser la nueva moda Va seguramente Va a ganar O va a ganar Va a cobrar mucha popularidad Un candidato Surgido de estos movimientos Que reivindican El nacionalismo cultural Aunque nunca lo definen Así como han ganado Hablando de libertad Y nunca han definido Libertad de qué Libertad para qué Libertad en qué contexto Material Van a ganar Hablando de nacionalismo Esa frase de Fracasó el liberalismo Fracasó el progresismo Solamente queda el nacionalismo Sin definir Qué nacionalismo De qué nación Porque si nos ponemos Puntillosos Mi ley es muy nacionalista Pero es nacionalista De Israel Así que vamos a definir Porque eso también Es una idea de nación Es una idea de nación Étnica religiosa Así que bueno Vamos a definir Porque está Bien interesante Un tema muy muy amplio Así que simplemente Quería dar un bosquejo Y advertir de esta nueva moda Que se da hace mucho Pero que está ganando Popularidad ahora Como hace 10 u 11 años Antes de que mi ley Sea un personaje Que iba mucho a la televisión Si era un personaje De internet Ya se empezaba a hablar De ideas de la libertad Ahora se está hablando De nacionalismo cultural Sin totalmente hueco Bueno La democracia Vive de este tipo de modas De este tipo de mentiras De este tipo de falacias Que andan dando vuelta Y bueno Personajes como Bueno Todo lo que tenga que ver Con el llamado Metal argento Y el nacionalismo Malentendido Que simplemente es Repetir unas frases huecas Y usar la bandera Siempre viene a cuento Es solamente eso Como siempre Si están en desacuerdo Comenten O comenten Con lo que suele pasar Que me mandan mensajes Al privado No hay ningún problema Estamos para debatir Para eso está Debatir con argumentos Y definiendo las cosas No con ideas No con ideas míticas Por favor No con ideas míticas No con ideas míticas